Tal cual, está clarísimo. Vamos a pasar a una parte que tiene que ver con un mano a mano, un paniquezo. Van a empezar a aparecer figuras del deporte local y, si podés, jugate por alguno. O a lo mejor sea el caso de que te gustan los dos, lo podés hacer también. En este caso, bueno, los técnicos de la Federación de Rosario. Sí, no sé si por la persona o por el estilo, ¿con quién te quedás? Elijo por todo a Martino. ¿Por qué? Como técnico porque debes ser de los 20 mejores técnicos del planeta. Porque dignifica completamente la profesión. En el tema mediático, los dos necesitan del medio. Les gusta la relación medio. Lo revisan bastante. Yo no veo mal ese aspecto. A mí no me molesta que Martino o que Russo, Russo no lo hace. Que Martino también él califica a la prensa. A mí no me molesta. Yo lo califico a él como no voy a aceptar que me califique en ese aspecto. Lo veo más claro. Pero Russo lo vi muy comprometido en otros tiempos con el medio, Rosarino. Y eso no me gustó. Si Russo tiene derecho a decir fulanito, opina y ve el fútbol recontra mal. Si yo opino de él, ¿cómo lo va a opinar de mí? Como entrenador lo elijo a Martino, que está entre los 20 mejores... ¿Te miras vos o miras la cámara? No, a mí. Está entre los mejores 20 técnicos del planeta, Martino. Ahora Jesús, recién hablabas de la relación con la prensa. 10 mejores técnicos del mundo. 10 mejores técnicos del mundo. Es impresionante lo de Martino. Y lo que ha hecho Newells es una cosa muy fuerte. Fíjate que Boca, con el presupuesto de Boca, queda fuera con Newells en un mano a mano. Y la prensa porteña terminó alabando de que el equipo no se llevó una paliza. Y eso es muy fuerte. En otros tiempos hablábamos de algo contrario. Cuando un equipo rosarino quedaba eliminado dignamente contra Boca o River, ¿qué decíamos? Bueno, perdió, pero lo hizo dignamente. Lo de Boca fue un papelón acá el otro día. La verdad que sí, el planteo que hizo... Y eso lo provoca lo que ha gestado este hombre. Un equipo poderosísimo. A tal punto que dio mucho menos. Newells jugó mal la serie, no la jugó bien. Sin embargo, hoy está tan alto lo que ha provocado Martino, que perder por penales contra un equipo como Newells hoy es digno. Fíjate. Jesús, haces lecturas a veces que están solapadas o lees entre líneas. La decisión de Martino de irse está solamente atada a una decisión, obviamente es personal, pero tiene que ver un poco una contaminación que hay en el fútbol local, a veces la violencia y alguna irregularidad también. El fútbol argentino eyecta a los tipos serios. Fíjate que hay gente... Hoy hablaba con Vitamina Sánchez, es un muchacho joven y es un chico que aquí no ha tenido oportunidades, ha tenido una, lo han maltratado profundamente. Vitamina Sánchez es una persona digna, inteligente, coherente, libre en su mensaje, un hombre que con la camiseta de central se permitió elogiar a Bielsa. Tipos como Vitamina, ahora Martino, como Berizzo, como Darío Franco y tantos otros, como Pellegrini que pasó por la Argentina, son eyectados como Bielsa del fútbol nacional. Lamentablemente, el Cholo Simeone es gente muy seria, demasiado seria para lo poco serio que es el fútbol nuestro. Pasamos a la segunda, también aparecen dos figuras con su estilo. ¿A quién elegís? Acá es más bravo. Sí, esto es tremendo. Yo elijo a... A ver, bueno, voy a elegir a uno. Y yo elijo a Guardiola, aunque yo soy completamente bielsista, completamente bielsista. Pero Guardiola me ha conmovido. Aparte, ha logrado con Barcelona algo maravilloso. Barcelona es el mejor equipo de lo que yo he visto en estos tiempos. Y aparte, dijo algo que Bielsa lo ha dicho también. Soy muy injusto, pero voy a elegir uno. No, me parece perfecto. Un día se paró en una conferencia de prensa a Guardiola. Le pedían por qué Barcelona no había ganado contra un equipo de Mourinho, el cual respeto también un montón y admiro. Y dijo, ¿y por qué Barcelona tiene que ganar siempre? Y no ganó siempre. No ganó siempre este club. Este club perdió mucho más de lo que ganó. Y a mí me gusta que esas cosas las destaquen. Bien, Bielsa es la dignidad caminando. Es un hombre que nos mejora a todos. Donde pasa, mejora. Y Guardiola es un hombre que me ha regalado el mejor fútbol de los últimos 30 años. Por lo tanto, si querés que elija uno, elijo a Guardiola. Pero es... Es complicado. Yo soy una mamá con dos tenistas jugando en la final, dos hijos. Tal cual, es cierto. Pasamos a la próxima. Tiene que ver con, bueno, también dos estilos diferentes. Acá hay un poco de sentimiento también, pero te podés... Igual me escapo del sentimiento. Por eso. Elijo a Diego. En la cancha elijo a Diego. Obviamente a Cruyff le debemos la idea, la base y el esquema de Barcelona. Que es mucho más que Cruyff. Pero fue el hombre que tuvo la valentía de plasmar algo. Que Guardiola terminó colocándole una fuerte frutilla. En la cancha Diego. Siempre Diego. Diego es una cosa maravillosa. Es única. Y tampoco entro en el terreno de la comparación Diego con Messi. Pero Diego, si lo tengo que elegir, piso a piso siempre Diego. A favor, obvio. Si tenemos alguna más. Y acá ya está algo más personal, ¿no? La radio o el estudio de televisión. Se te ve muy cómodo en los dos lugares. No, la radio. Yo me imaginaba que iba a ser la radio. La radio, pero siempre. En la tele, yo mirá, me miró eso ahí, me llama, no sé qué hacer. Sí, sí, sí. No estoy incómodo. Pero la radio es mi mundo. Es el único medio en el cual yo lo necesito casi para vivir, obviamente. Necesito otras cosas. Pero de lo laboral es lo único que yo puedo hacer todos los días del año. Y que puedo no tomarme vacaciones. De hecho, casi que no me tomo yo vacaciones. En lo otro, sí. Aparte, yo creo que en la radio uno es esto. En la tele no solo necesita uno el descanso, sino que uno cansa muy fácilmente a la gente. Es cierto. Y en la radio también es una suerte de terapia, ¿no? Y la radio, como dijo Marcella Suelo, es el único electrodoméstico con corazón. Excelente definición. Sí, impresionante. La última. Ahora sí. Pasamos a esta imagen y uno ve la cabina del relator, ahí donde vos también te abstraes, no pensás en otra cosa. Y una biblioteca. Tenemos la información de que eso es una persona que le gusta leer mucho, muy informado, pero también son lugares donde uno se aísla del mundo. Me quedo con la biblioteca. Mirá. Sí. Y de hecho me quedo, si podría ser cine o música también, lo elijo por adelante del fútbol. Amo el fútbol, me encanta, pero es una parte más de todo esto. De hecho, no me veo muchos años relatando fútbol. No sé, no me veo. Ojalá pueda decidirlo yo, que no me echen otros. No, 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 tomate nada acá. Vas a seguir. Ya estás. Si tenés que elegir algún director de cine o algún libro que te marcó en tu carrera y en tu vida también. Y yo, a ver, en cine elijo a los italianos. No sé, Monicelli, Antognoni, el propio Fellini. Tornatore, que hace poquito cumplió años. En la música el nano Sarra. Lejos. Sí. El gran nano. Bueno, vamos a pasar a un juego que hacemos acá con todos los invitados. Metemos un poquitito más en la vida personal. A veces a través de un Facebook o de un Twitter. Siempre le digo, hasta ahora no está legislado esto, así que podemos meternos y robar directamente. No hay video raro mío. No hay nada. No encontramos ningún video raro. No, porque sería muy ridículo. Más que raro, sería ridículo. Pero estaría bueno tenerlo. Sí, sí, sí. Pero, bueno, son momentos generalmente que tienen que ver con lo familiar y también con lo sentimental. Te voy a pedir que de la primera hilera, de la 1 a la 3, elijas la que vos quieras. El 1. A ver, vamos a ver qué tenemos detrás de esta carta que se va a dar vuelta y Jesús nos va a explicar qué momento es este. Y ellos son, el chiquitito es Ernesto, Ernesto Antonio, que es mi hijo, que nació el 31 de enero del año pasado. El más grande es Valentino, mi sobrino impresionante. Mirá qué emoción. Y Chabela, que es mi sobrina, hijos Valentino y Chabela de mi hermana Fernanda. Y obviamente Ernesto Antonio, que es mi hijo, y obviamente su mamá Carolina. Chabela tiene el nombre por la Vargas y el carácter también de la Vargas. Y bueno, son la luz. ¿Viste todo lo que preguntaba sobre las cosas que uno puede vivir o no? Bueno, son estas las cosas con las cuales uno no puede vivir, pero en esto no soy distinto a nadie, creo. Pero forman parte del sentimiento. Y muy fuerte. Acá no hay que ser original, sino decir lo que uno realmente siente. Y algo muy fuerte, muy fuerte. Todo lo que te dicen previamente, que uno lo escucha con admiración, pero dice, sí, debe ser lindo. Cuando te llega, te conmueve, te conmueve. Me está pasando algo parecido porque estoy en un proceso... Impresionante. ...similar y todos me dicen, vas a ver cuando nazca, vas a ver lo que es, uno no lo imagina. Y todo lo que te diga suena a poco, a nada, a nada, a nada. Aparte verlo ahora en este momento es impresionante. ¿Te visitan la cabina? ¿Te lo llevan? No, porque yo no sé si lo llevaría a la cancha tampoco. No sé, no, no, no. Igual... No, 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 no. No lo veo por eso. ¿No lo ves? ¿Por dónde te lo imaginas? No, 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 por el fútbol. Ojalá que no. Ojalá que no. Que sea feliz, obviamente. Obviamente. No voy a ser yo quien le dispare esas cosas. Volvemos al menú para elegir una de las de abajo. El 4. El 6. A ver qué jugador con la 6. Pasarela. Pasarela. El mejor saquero que vi en mi vida. Se da vuelta el Kaiser. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Los ponemos en marcha nuevamente desde Johannesburgo. Rosario Deportes. Estamos en Sudáfrica haciendo el programa. Ese muchacho que está al lado es Néstor Gribati, que es comentarista también de Continental, de Víctor Hugo. Ese era un lugar, el estudio que habíamos armado en Sudáfrica. Estaba Javier Simio, Pablo Montenegro, Lalo Falción y Néstor. Estábamos haciendo Rosario Deportes, que lo hicimos 40 y pico de días allá con la producción de Luis María Regui. Fue impresionante por Radio 2. Fue una experiencia muy linda. Muy linda. Aparte la pasamos muy bien. Porque estuvimos... Mirá. Esa era una casa que habíamos alquilado. Estuvimos 40... ¿Sabes lo que es estar 40 días? Un gran hermano fue. Sí, sí, sí. Y no hubo un momento de discusión, no hubo una discusión. Mirá que yo soy peleador. No en esas cosas, yo soy peleador en el laburo, no en el compartir, no. De hecho, Víctor Hugo fue una noche con Román Iuch y con otros compañeros, que pasamos una noche impresionante y Víctor Hugo cuando se fue, dijo, fue la mejor noche del mundial porque estuvimos 40 y pico de días y comimos 50 y pico de asado. Mirá, en Sudáfrica. Una cosa increíble, en Sudáfrica, una carne espectacular, buen vino, muchos amigos y buen laburo, porque este es un laburo que se hace disfrutando. La verdad que la pasamos muy bien. Bueno, te propongo el año que viene que con el Dien 30 RD viajemos a Brasil y armamos algo desde allá. Ya que tienen la experiencia ustedes, nos sumamos desde el Dien 30 a ese proyecto. ¿Si es para pasarla bien? Seguro, seguro que sí. Te quiero agradecer, Jesús, por haber venido. Era una cuenta pendiente un poco nuestra. Y yo les debía porque justo se me cruzó el viaje a Jujuy y se nos complicó un poquito. Y está bueno que sea en este momento en el cual el fútbol parece que resurgió un poquito. Buenísimo. Y el laburo de ustedes también se luce con este tipo de resultados. Los relatores de fútbol somos hijos del resultado. Después te enfriás y comentás. Pero en el partido a uno le sirve, cuando relatás un gol que termina con una victoria, con un título, con un ascenso, es lo que genera que la gente quiera lo que hace. Si no, es muy difícil. Por eso siempre está bueno que les vaya bien. Si merecen, si es con trampa, no. Yo no quiero relatar algo que esté sucio. Pero como lo ha logrado Central y como lo está consiguiendo Newberts, vale la pena. Muchas gracias, Jesús. Me he sentido como en casa. Bueno, muchas gracias. Pero no voy a volver en este horario. Tengo un poco de miedo y nos sentimos como en casa porque se puede volver, ya lo dijo Franco Merlo. Pero bueno, ya lo confirmó, no vuelve. Igualmente para nosotros es una alegría que siempre te des una vueltita como un amigo más del Dien 30. Por supuesto, un placer. Nos vemos, nosotros nos vamos. Acordate que la repe con Jesús la podés ver hoy a la medianoche. Y nos vemos el lunes para seguir resumiendo el día en 30 minutos. Chau. Ojalá, macho, hayas disfrutado del programa de hoy como lo disfruté yo.